Ay, ay, Juan Carlos Fernández, ay, esto es de verdad, no estoy soñando, no, voy a grabar mi gig. Tú eres para mí porque eres el hombre perfecto, que me llenas de caricias y que me llevas al cielo. Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor, que me encierta con caricia y que me ama sin prisa. Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor, el hombre perfecto eres tú. El hombre perfecto eres tú, solo tú, solo tú, no sé que tiene tu mirada, no sé que tiene tu forma de querer. El hombre perfecto eres tú, solo tú, solo tú, que me llena de vida al amanecer y cuando llega la noche sueño contigo. El hombre perfecto eres tú, solo tú, solo tú, acompáñame, mi amor, nadie como tú. ¡Listo, queda! ¡Bravo! ¡Hey, Benita! ¿Cómo se abre esta puerta? ¡Benita! ¿Cómo se abre?